El Domingo de Eliminación Momento crucial El paso final A la culminación de la semana número 17 De la competencia más feroz del planeta Concentración extrema Saca ventaja El vaquero Kelvin no es rentería Aquí está Dave Capell Toda la responsabilidad para Dave Luchando por el destino de Eric Alejandro Showtime Que es el caballero con el menor porcentaje de victorias Del equipo de los famosos Si perdiera el equipo de los contendientes Sería Rafael Brujo Soriano El que iría al duelo de eliminación Contra Horacio Gutiérrez Junior Que quedó sentenciado el día viernes Trabajo con la manivela A toda velocidad el vaquero Ya van a llegar al área de la puntería Allí ambos atletas Deben derribar dos cubos Que están en la mesa Con los sacos de arena deben limpiar toda la mesa Y respetar el orden numérico Primero el número uno Después el número dos Ya derriba el vaquero todo el número uno Va con el número dos Derribó dos cubos Dave Capell Esa es la primera parte de la etapa de la puntería El día de hoy Posteriormente Pasarán o se pararán Frente a la mesa que está en el medio Y deben derribar El cubo Que tiene el color de suelta Saca ventaja el vaquero Ahora se dispone a lanzar en la mesa del medio Falla Viene Capell Le mete potencia A ese disparo Brazo zurdo educado El del beisbolista profesional Golpea el cubo número dos Conformado por cuatro cubos Falla el vaquero Derriba Capell Derriba el vaquero Le quedan tres cubos La ventaja Para el de Dallas, Texas Buscando el primer punto para el equipo de los contendientes Va el vaquero Le queda un cubo al vaquero Tira a colocar Falla Viene Capell Falla Dave A un cubo el vaquero Respira el vaquero Rosa el cubo Lanza el vaquero Y falla Busca los sacos de arena Lo mismo hace Capell La ventaja es considerable para el vaquero Buscando el primer punto Lanza a colocar Y derriba el vaquero Kelvin no es rentería Uno a cero la pizarra Así comienza el juego por la permanencia El equipo azul arriba poniendo la pizarra Uno a cero El tiempo del vaquero Dos dieciséis Dos dieciséis